Venga, vamos con este último nivel, nivel de Azteca De este Human Fall Flat Vale, vamos a coger estas dos maderas de aquí Si pillamos esta, nos llevamos las dos Y aquí lo vamos a hacer al revés Vamos a tirar de la de abajo Vamos a colocar primero esta Y ahora colocamos la madera de abajo Y tiramos hacia donde te ve Ahí Ahora vamos a pillar una de las dos maderitas Esta por ejemplo Aunque la pequeña es más fácil de manejar Ahí está Voy a coger la otra que es más fácil de manejar Vamos a poner ahí Esto Y vamos A empezar a abrir Y ponemos un poquito más para dentro ¡Ey! ¿No abre más? Bueno, pues si no abre más Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Ahí Ahí Eso salió Ahí Deberíamos mover Ahí Yo creo que lleva esto Podemos pasar por ahí Bien Siguiente Siguiente ¿Cuál es? Vale El de la jaula y la caja Venga ¡Ah! Tenemos que subir por aquí Nos subimos en esta Para subir esta jaula A esa jaula Ponerla arriba del todo Saltamos por aquí Y Para llegar aquí Cogemos esta caja Vamos Bien Bien Dejamos Esto Y colocamos La piedra esta Aquí Lo más pegadito al borde posible Vale Subimos por aquí Subimos por aquí Bien Vamos a hacer que suba A la otra jaula Para coger la piedra Vale Tenemos que hacerlo rápido ¿Vale? ¡Oh! ¡Uy! Vale Tenemos que Hacer que baje esto un poco Vale Para colocar Esta piedra aquí Y así Y así Podemos Seguir nuestro camino Vale Para encima ¡Oh! Hostia ¿Qué tal que ha cogido ahí? ¡Ah! Que no me puedo mover Venga, venga, que vamos a salir. Ahí, conseguimos, vale, cogemos el palito, con el palito vamos a tirar la piedrecita, bien, pero también nos sirve, no, realmente no nos sirve. Tal vez sí, te da bien. Veamos. vamos a cogerlo aquí, que no, no me caes de fallar no voy a poder hacerlo, es que no se porque se da la vuelta el muñeco lo coge, ahí, como queremos así podremos poder cuánto tiempo para respirar, a respirarlo como tiene que hacer, como tiene que hacer y ya está para que no me lo saca la pierna de esto de aquí, voy a tener que reiniciar el nivel mira tío, va a ser más rápido ahora que ya que ha cogido ahí también, uy por dios pues vamos a cortar el muñeco, por dios venga tú, flojito eh voy a meter otra vez la pierna abajo venga, le damos esto aquí y ahora ya sí podemos llegar a la otra parte vale, el balancín este es complicadito eh parece fácil pero no lo es vale, ahora para atrás y para arriba nos vamos balanceando esto es por encima bueno, da igual, por ahí también puedo pasar ¿no? vale, siguiente este es complicadillo vale, tenemos que poner el tablón este meterlo por aquí abajo ah, hasta el fondo vale, para que nos haga de puente por esta parte ¿vale? y podemos coger esta piedra vale, ahora esta piedra nos va a servir de apoyo vale, yo la pongo en esta parte que creo que es la parte más sencilla con cuidado de no tirarla no, esta muy para el borde debe se va a parar no, esta muy para el borde ahí bien, con cuidado de no tirarla vamos a coger la tabla esta nos ayudamos un poco con las piedras que hay aquí vamos a ir levantando la tabla vamos a ir levantando la tabla tengo que cogerla desde ahí intentamos cogerla no desde la parte de encima de la tabla sino desde la parte de abajo mira, no se van a pegar las manos a mi no me vale así ahí, y ahora con cuidadito vamos llevando esta parte ahí, y ahora quitamos la piedra ahí estamos y ahora me queda muy alta la tabla así que la vamos a bajar un poco cuidado, tenemos que caer, ¿no? vale, ahora las piedrecitas hechas las tenemos que colocar aquí levantamos las maderas estas y aprovechamos y las colocamos ahí y aquí hacemos lo mismo con esta otra vale, esto hace que cambie la piedra de dirección y ahora tenemos que venir por esta parte de aquí que esto nunca me sale de primera y veis, allí enfrente lo verde pues por ahí tenemos que entrar saltando encima de la piedra no me sale ni de primera, ni de segunda, ni de tercera ¿por qué sabe esa piedra para atrás? ahora viene uy, qué suerte he tenido bueno, listo, pasamos al siguiente este igual que el de antes colocamos esto aquí en medio y tenemos que mover la piedra para que caiga la de arriba pero aparte tenemos que ponerlo lo máximo que podamos de cerca al otro colocamos la piedra aquí y así seguimos avanzando aquí hay dos opciones o podemos utilizar el balancín o podemos colocar el cubo aquí vamos a utilizar el balancín para hacer más rápido y lo que tenemos que hacer es engancharlo aquí y tirar esta tabla para acá colocamos el cubo aquí y metemos la tabla la tabla va ahí y y y y y y y y y una muy dificil es girar la finca de allí vale y ahora lo tenemos que llevar hay que subir encima bueno, ahí nos vale, ¿no? si queréis más seguridad, pues colocáis de esta forma ya se podría saltar pero si queréis más seguridad o colocáis la caja aquí uff, esta parte es complicadilla, ¿eh? nos traemos esto aquí arriba para poder bajar esta parte de aquí que ahora lo vamos a mover para con la otra punta tirar la cajita esa, ¿vale? ahora nos la vamos a traer voy a hacer coloque bien esto nos lo vamos a traer aquí y esta cajita aquí vamos a subir y vamos a pillar la otra caja ok, la vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí Se lo tengo que tirar para acá, o si vea, vamos a hacerlo más fácil ya, vamos a complicar, estoy intentando balanzarlo para sacarlo de allá abajo, pero va a ser más fácil, quitamos la caja, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, lo que he hecho está bien, tenía que haber dejado la caja puesta. Necesito que esto haga, o sea que esto lo que tengo que hacer es tirarlo para arriba. No sé cómo bajo esto, pues, ahora no me engancho. Ese salto es de aquí arriba. Vale, esto lo hemos sacado. Ahora si yo me subo, me puedo traer esta piedrecita para acá. Y esta otra. Y ahora si me tiro de esto para acá. Vamos a ver. Y ahora nos levantamos todo lo que podamos para que baje la otra parte. A ver si llegamos. Y por poquito, pero no me engancho. Deberíamos poder bajarnos aquí. Saltar. Y con nuestro balanceo. Alfallemo, aunque el Sendit 17 . Ahora te quiero saltar. Deberíamos llegar hasta aquí también. Pero porque bajó tanto? Baja, baja, lo que quiero es saltar. baja ahí porque baja tanto tío ahora voy a intentar colocarnos un poco más al borde ahí un segundo que se me apaga la tele ahora tanto y para arriba y para abajo voy a meter el ratón en la pantalla sube y salta ahora sí seguimos se ha costado trabajillo venga el siguiente tenemos que coger el palo que está en el suelo y tirar el que está ahí arriba vale este con cuidadito lo colocamos aquí a darle ahí para que haga de tope vale y ahora con este otro vamos a darle un golpecito flojito a esto a esto a esto ahí y nos venimos por esta parte nos subimos por aquí vamos a saltar a esta parte y antes de que baje esto lo colocamos otra de arriba y ponemos este aquí de tope entonces ahora ya podemos ir al último puzzle del juego madrid está ahora está dentro Ahora colocamos ahí El tabloncito este Lo tenemos que poner Lo más para delante que podamos Y la madera Lo más para detrás que podamos Ahí Hacemos balancín Y lo metemos por debajo De la puerta Bien Venimos por el cubito Y lo metemos por debajo Y venimos por el otro Madero Y lo colocamos aquí También para que tenga más peso la tabla Y ahora Ay, ay, que se va, que se va, que se va Vale, que mareo de cámara No está tan pegado a los bordes Lo colocamos aquí Y esto es lo suficiente Para que podamos pasar Y con esto Hemos terminado el juego Pues nada Si estaba yo atascado en algún sitio Yo he sirvido de ayuda Me alegro mucho Y como veis Y como veis Ya esto es solamente Son los créditos Que por cierto Es muy original Pues sí Nos podemos agarrar a las letras Y como decía Pues nada Pues lo vamos a dejar aquí Vale Ya nos vemos en el siguiente Cuento Y ya nos vemos en el siguiente